Mira como tú me tienes, borracho y arrepentido, es que no hay nadie como tú, no sé qué hacer. El Queso Pa' Medellín, te habla Raka Rich, la otra mitad de los Raka, y estaré junto al Freaky este 12 de agosto en Betty House. No te lo pierdas, estaré cantando en vivo la canción Esa Abrazame, juega, boom. Y bésame, y bésame, y bésame, y bésame, contigo quiero soñar. Eres vitamina que mi cuerpo domina, eres como droga, cocaína. Mira, yo no estoy hablando mentiras, pero siento que me muero. Homicida, para de mentirle y dile que no sirve, dile que soy yo el que hace sonreírte. Y como un helado mira hace derretirte, el no saber que tú eres mi princesa. Cada vez que yo te miro, pienso en lo bello que tú y yo vivimos. Pero lastimosamente tienes tu marido, y nuestro amor se fue al olvido. Dicen que lo voy a cambiar y te voy a hacer mal, pero a todo el mundo yo le voy a enseñar. Porque tú a mí es la que me hace soñar y no lo pienso cambiar, no. 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 No.